Pero sí hay una posible proyección a la posibilidad de concretarse un sindicato por parte de los internos en el Servicio Penitenciario Federal, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación. No así todos los otros servicios provinciales, que tienen su dependencia directamente del gobierno de la provincia, y como tal, muchos de ellos están adheridos parcialmente a la ley de ejecución de pena. El Servicio Penitenciario Entre Ríos estábamos trabajando ya desde hace un tiempo con el Ministerio de Gobierno y la Secretaría General del Ministerio en una modificación a la adhesión a la ley penitenciaria nacional, donde vamos haciendo todos estos planteos, ¿no es cierto?, para estar actualizados y con las posibilidades ciertas o no de acceder a todas estas cuestiones. Lo cierto es que este sindicato que se manifiesta a través de los medios, todavía ni siquiera ha sido aprobado su estatuto por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Así que es muy incipiente esto, es una experiencia que se está haciendo. Si es para beneficio y para bien, enhorabuena. Lo que sí hay de diferencia con el Servicio Penitenciario Provincial, es que la mayoría de los servicios de las provincias pagamos un peculio, no un salario vital mínimo y móvil, sino que es un peculio, que es mucho inferior al monto que requiere hoy un salario, y que tiene como objetivo, tiene como idea, alentar al interno a un aprendizaje de un oficio, para darle una herramienta de trabajo a través del conocimiento para cuando él se vaya en libertad. Y desde el Servicio Penitenciario Provincial, hemos estado reunidos hace unos días con el doctor Echemendi, quien está a cargo del mutualismo y cooperativismo, con la idea de implementar en las unidades penales, las cooperativas o las mutuales, lo que le dé otra herramienta real de trabajo, pero cuando se vayan en libertad sobre todo. Formamos grupos de tres o cuatro internos, junto con algún familiar que vive en libertad, cosa de tener algo creado y en desarrollo pleno, laboral y comercial, para el futuro de su salida en libertad. Gracias. 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 Gracias.